En esta vida los morreros cantan ya, ah, 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 ah Sé que alguna vez los ojos terminaron hoy Sé que alguna vez el cielo desnudo Nuestro sabor Cada noche en el cielo Suele mi noche y se tuje Y el resto de los corazones Llamar a los reyes Nuestro peso de las noches En su matriz En el cielo de mis lágrimas Hay luz En el cielo de mis lágrimas 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 Gracias.